Ante los numerosos actos vandálicos que se han producido en los ascensores de Puente Chico y de la Gran Plaza sobre el Río, el Ayuntamiento de Chiclana ha instalado tres cámaras de seguridad y vigilancia, una en cada uno de los ascensores de estas dos infraestructuras. Son estas que están viendo. Con ello, lo que se pretende es evitar que se produzcan nuevos actos vandálicos y, en caso de producirse, poder identificar a los autores. Y es que en lo que va de año, el consistorio chilanero ha invertido casi 4.000 euros sólo en reparar los desperfectos ocasionados en el ascensor de la Plaza de Andalucía. A todo esto hay que unir que desde el pasado mes de enero se ha procedido a la limpieza del interior del ascensor e incluso ha habido que retirar piedras de las guías. Además, desde el inicio del año hasta ahora se ha avisado unas 30 veces al servicio de mantenimiento debido a paradas del ascensor por actos vandálicos. Avisos estos que han sido realizados por los técnicos municipales, por la policía local y por los propios usuarios de este ascensor. Por otro lado, en relación a los dos ascensores de Puente Chico, en estos últimos meses han tenido que gastar más de 2.000 euros para la reparación de cristalería, manivelas y puertas de aluminio. La responsable de vías y obras apela al civismo y al comportamiento de los ciudadanos que se dedican a destrozar estas instalaciones públicas y municipales, pero por lo pronto espera que estas cámaras disuadan a los gamberros. De no ser así, las sanciones servirían para que se lo piensen dos veces antes de volver a intentarlo.